goki nuestro querido amigo son goku ahora es una mujer que opinarías tú de una nueva historia de una nueva saga en donde nuestro querido amigo son goku sea mujer repito ya no el superhéroe que siempre hemos visto el gran guerrero el cual nos ha delitado desde siempre con su gran poder con sus grandes batallas de hecho desde que iba a empezar la serie mucho antes el arte conceptual era de que goku iba a ser una mujer ya que esto iba a ser así por parte de akira toriyama aunque él desechó la idea de que goku fuera mujer y se que muchos lo saben pero que hubiese pasado sinceramente si es que hubiese habido lo que sería una guerrera llamada goki en vez de goku ésta hubiera llegado a la tierra de la misma manera en la que llegó cuando fue un niño ésta se encontraría con su abuelo quien lo recogería y después entrenando con el maestro rochi hasta llegar a ser una gran pero excelente peleadora hasta su adolescencia en donde ocurrirían todos los hechos de la misma forma en que lo hemos visto en dragon ball parte de dragon ball zeta ya sería diferente ya que al momento de que ella seguiría siendo una adolescente no se enamoraría de nadie ya que no habría algún guerrero ni siquiera yansha tenxin a los demás que estuvieran al nivel de ella por otra parte tampoco existiría para nada pero para nada la relación que hubiera con milk ya de esta manera no existiría el gohan que nosotros conocemos no en como lo hubiéramos conocido de la manera que hubiera nacido desde la querida chichi no ya que los que con mujeres no se pueden juntar en lo que es en el anime por así decirlo goki seguiría entrenando hasta volverse una mujer súper súper extremada fuerte hasta la llegada de vegeta este quien querría descubrir la tierra pero al mismo tiempo saber quién es la saiyajin que estaba viva y que escapó de aquel planeta de este mismo goki se enfrentaría con vegeta vegeta se daría cuenta de que goki tiene un poder excelente muy extraordinario y esta sería la única mujer a la cual vegeta podría aspirar ya que vegeta al ser tan poderoso vería lo que no ha visto en muchas mujeres lo vería en goki de esta manera pudiera realizarse una relación entre lo que sería vegeta y goki la mujer saiyajin esta sería la única manera en de en que nuestra querida goki hubiera seguido la historia de akira toriyama enamorarse de vegeta tener un hijo con vegeta imagínense tener un hijo con vegeta no tener a un legendario super saiyajin de esta manera estuviera un hijo al cual igualita de la misma manera sería llamada gohan esta sería entrenada por su madre en la tierra para alcanzar el nivel del super saiyajin y bueno de esta manera goki se encargaría de su hijo criándolo entrenándolo y trabajando ya que recordemos que vegeta es una persona que nunca para con su familia solamente de vez en cuando y éste al seguir viviendo todavía en otro planeta vendría muy pocas veces a ver a su hijo y también a ver a lo que es goki no porque seguiría trabajando como una mujer normal no también tenía un gran poder pero no aspiraría más pienso que la saga de dragon ball quedaría solamente hasta los inicios que sería dragon ball z un poco más no ya que estamos viendo de que éste no produciría tanto afán ver una serie en donde la mujer sería no esté la protagonista a mí sinceramente me encantaría ver a wakú una historia alterna no que debería existir en otro universo o quizás podemos hacerla acá en el canal para ustedes no porque estos fans que he encontrado que son diferentes artistas los cuales son increíbles curiosos la mayoría no en donde podemos ver a una mujer no sinceramente son muy curiosos pero como le digo este esta guqui no tendría más relevancia quedaría hasta un cierto nivel su poder no la saga sería estirada un poco más y como ya sabemos que no puede haber no lo que es este maltratarse a la mujer esta saga no no crecería tanto quería como algo simple algo normal tipo como la chica super poderosa no de que no no avanza la serie no hay no hay mucha agresión y nada no también quedaría como algo algo curioso algo divertido de poder verlo sinceramente sería agradable que aquí era todo ir llama no pudiera incluir e incluir un universo en donde se sería esta mujer así como en dragon ball héroes que hay tanto fanservice no que nos dan y tantas cosas diferentes inclusive ahí con el goku cheno o blanco hay como mil goku no pero nunca han puesto lo que es una mujer lo cual sería algo nuevo algo novedoso sinceramente no y no es para ofender a nadie o sea en ese cuenta en todos los universos no que existen en dragon ball incluso en los universos paralelos que hay hay la contraparte de todo entonces por qué no podría existir una mujer una mujer goku porque en otro universo no en otro universo paralelo y yo pienso que sí sinceramente aquí no le gustaría ver pues las nuevas imágenes de una mujer sinceramente no sería algo gracioso por así decirlo algo curioso yo sé que a muchos quizás les molestaría pero no deberían verlo así sino como algo nuevo algo innovador no sinceramente una saga donde sea una mujer mario y ni imaginarse sinceramente que ya no sería el maestro roche y sería la maestra roche no porque imagínense que sea pues el mismo maestro roche y que la entrene como estaría la pobre goki no siendo todos los días este asustado nuestro querido y pervertido maestro si o no entonces tendría que ser la maestra roche o sea un universo donde todas sean mujeres algo parecido a como en los javieres zodiacos que salió en la parte que es todas son mujeres llamadas sainseya show que esa es otra cosa no y bueno esta goki conocería igualmente a una vulva pequeña no piensaría en busca de las esferas del dragón esta vulva se volvería en una de sus mejores amigas sinceramente y ya que no al estar vegeta con goki ya vulva se fijaría en otra persona para tener su propia familia pero siempre tendría una gran amistad con goki no claro sabemos que vulva es científica lo es todo y nos sorprendería pues de que tuviera una gran amistad con goki le ayudaría en todas sus cosas le ayudaría también en ser mucho más fuerte en darle trabajo ya que sabemos que las hay ahí no son demasiados inteligentes por así decirlo y serían una gran amistad y de esta manera este goki podría criar tranquilamente a wakan no teniendo un gran poder para defender la tierra hasta este momento hasta que no llegaran otros llenos que necesiten de un poder mucho más elevado como un super saiyan 3 un super saiyan 4 un dios saiyan azul un ultra instinto lo cual ya lo vería imposible para la goki mujer porque dudo mucho de que pues exista o bueno quién sabe puede existir una vilis mujer una diosa destructura mujer no así como lo hemos visto a la diosa geles no podía entrenarlo en el caso del universo 7 no estoy hablando de otro universo pero por ahora solamente tenemos a nuestro querido e inigualable son goku aquel super saiyan que llegó a la tierra para defenderla y que ahora cada vez se hace mucho más fuerte no nuestro querido amigo goku y bueno pues amigos este no se olviden este sábado goku vivados y como les dije la vez pasada estamos sacando más vídeos ya que estoy haciendo una clase de experimento no se pierdan en canal goku el más pro el día de mañana el porqué de vegeta mujer también vamos a verlo vamos a hacer una serie de teorías así chingonas para ustedes para darle como dije variedad al canal y mañana también acá en el mismo canal vamos a ver también este lo que es brawl stars no así que no se preocupen un fuerte abrazo a todos amigos